30 de junio, en la explanada de la Agencia Municipal de Puerto Escondido, el presidente municipal de San Pedro Mixtepec, el arquitecto Antonio Aragón Roldán y su honorable Cabildo entregan a la Dirección de Seguridad Pública vehículos y equipo oficial para el mejor desempeño de sus funciones. La adquisición de los mismos se realizaron con recursos federales del Subsidio de Seguridad a Municipios, Subsemun. Veamos. Yo creo que el día de hoy, una fecha importante para la Dirección de Seguridad Pública Municipal, pero sobre todo para los elementos de la Policía Municipal. Gracias al trabajo, al esfuerzo, a la dedicación de nuestro presidente municipal y de su honorable Cabildo, el día de hoy vemos reflejado el avance policíaco, tanto en materia de equipo como de vehículos policiales. ser policía no es fácil. Se necesita esfuerzo, dedicación, sacrificio en aras de la libertad y del trabajo y de la seguridad de nuestros ciudadanos. Es por eso que a mí me honra hacer uso de la palabra para que en nombre de mis compañeros policías, dale las gracias, señor presidente, a usted y a su honorable Cabildo por todo lo que se ha hecho hasta el día de hoy en materia de seguridad pública. Quiero iniciar comentando de que este trabajo de fortalecer a la policía, pero sobre todo fortalecer el proyecto de seguridad del municipio, es un proyecto que hemos estado dando paso a paso, como lo ha comentado el teniente. Sabemos que la Policía Municipal por muchos años ha estado en una imagen de la población que se ha ido cambiando. Sabemos que para bien la Policía Municipal, y es un orgullo San Pedro Mixtepec tener una policía como ustedes, en la cual no solamente entre lo que son los exámenes de control y confianza, sino la disposición que hay para la capacitación, lo han estado haciendo de manera continua y pues es para mí importante reconocer esa labor. Asimismo, comentarles que el subsidio que es el Subsemun, es un subsidio federal que se transfiere a municipios y demarcaciones territoriales que resultan beneficiados a través de una fórmula de elegibilidad, que de acuerdo con lo establecido en el presupuesto de grados de la Federación 2014, debe destinarse a la profesionalización, equipamiento de los cuerpos de seguridad pública, a la operación policial y al desarrollo de políticas públicas para la prevención social del delito. Si bien la sociedad reclama mayor seguridad en las calles, es así como esta administración está dando respuesta a los diversos reclamos. Ahora es el momento de exigir a nuestros elementos policíacos para que sean ellos quienes, estoy seguro, demostrarán con hechos lo que les reclama la sociedad, dando resultados positivos y garantizando la seguridad en nuestras calles. Y en esos momentos vemos que el presidente y las personalidades que nos acompañan hacen entrega de este equipo. Cuéntenos a los hombres. Y vemos a nuestro presidente que va a arrancar este vehículo que será de gran importancia para la policía. Al término del evento, se realizó la inauguración del programa de fortalecimiento de capacidades institucionales, donde se llevó a cabo el curso de capacitación a servidores públicos. Con su permiso, señor presidente municipal y de su honorable cabito. Buenos días a todos los presentes. Nuevamente, para nosotros es motivo de orgullo y satisfacción estar reunidos este día aquí con todos ustedes, pero sobre todo con el presidente municipal y su cabito. Nosotros creemos firmemente que la seguridad pública no únicamente se debe de combatir a base de operativos o a base del número de detenciones que puedan hacer. Los elementos de la policía. Creemos firmemente que al día de hoy también se debe de combatir a través de la herramienta de prevención del delito. Es por eso que ya la dirección de seguridad pública municipal ha estado trabajando en ese sentido a través de la unidad municipal de prevención del delito. Llevando temas a instituciones educativas, llevando temas a padres de familia, a ciudadanos, a público en general, con el objeto de hacer entender a nuestra población que también debe de apoyarnos en la seguridad pública. La seguridad pública es de todos. Pero también nuestro índice delictivo va a disminuir si hacemos un trabajo conjunto. La policía y toda institución necesita tanto de recursos humanos como recursos materiales. Estamos ahorita avanzando en la entrega de equipo que es parte de lo que son los recursos materiales y la herramienta de la policía. Pero también los policías, como comentamos, necesitan de capacitación. Yo me congratulo y felicito al teniente, así como al director del área de prevención del delito, sobre los trabajos que han estado haciendo con anterioridad y que se están fortaleciendo con el inicio de estos programas de fortalecimiento. Decirles que, si bien es cierto, tenemos un índice, ya hay índices que dieron a la pauta para que el Susemón nos destinara un recurso por ya tener una ciudad de crecimiento y sobre todo crecimiento no nada más poblacional, sino también en índices delictivos, pues tenemos nosotros que aprovechar la oportunidad que tenemos de capacitar a nuestra policía y de equiparla también de herramienta que haga que tengamos una prevención del delito. Sabemos que la policía tiene la oportunidad de capacitarse, pero también hay cursos y hay temas que son de manera generalizada y de invitación para quienes quieran integrarse a esto. Quiero comentarles que el área de prevención del delito del municipio tiene la finalidad y creo que está cumpliendo con prevenir que estos índices desde la propia familia los empecemos a tratar de abatir. La educación, la profesora Minerva, la profesora de Hacienda, la profesora de Hacienda, la profesora de Hacienda, la profesora de Hacienda, la profesora de Hacienda y la profesora de Hacienda. Y les agradezco nuevamente, yo quiero inaugurar estos cursos del programa de fortalecimiento a las capacidades institucionales, inaugurarlo hoy oficialmente siendo las 11 de la mañana con 50 minutos, este lunes 30 de junio de 2014, declarar formalmente inaugurados los cursos de capacitación en este programa de fortalecimiento de capacidades institucionales. Para Informativo 47 reportó Sergio Delgado.